¡Suscríbete al canal! Estoy muy mal, 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 mal. ¿Por qué te pasa? Porque me reprobaron otra vez. Me reprobaron otra vez y nada más porque me encargaron una tarea del agua. ¿Y qué chiste tiene el agua? Pues es líquida, no saben nada, no tiene color. Y ya, yo quería mi 10 y me sacaron 5. No, 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 es que tienes que investigar, tienes que saber más, profundizar sobre el tema. A mí se me hace algo muy simple, como a lo que sabe. Bueno, vamos a aclararlo durante el programa, ¿qué te parece mi querida Citlaly? Queridos amigos, Hobbits, Escuelas Secundarias Técnicas, mucho gusto por estar aquí con ustedes, nuevamente en este, su programa, técnicamente. Estamos muy contentos, muy complacidos el día de hoy, porque les tengo una gran sorpresa. Tenemos un invitado especial, un invitado que ha incursionado en el estudio de la materia y la energía. El doctor Manuel Guerrero Legorreta. Bienvenido mi querido colega. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Debo decir que nuestro invitado es escritor y también es doctor en físico-química por el Imperial College de la Universidad de Londres. Así es que es un invitado de lujo el que tenemos el día de hoy y queremos platicar con él para ir aclarando algunas dudas de estos Hobbits, de estos chicos de escuelas secundarias que se están entrenando en el ejercicio, en el arte de buscar preguntas interesantes para encontrar respuestas satisfactorias. El ejercicio de la ciencia y de la tecnología. Así es que bienvenido, querido doctor. Bienvenido. Este es tu programa, estamos aquí y bueno, ya Estrellita nos está planteando una inquietud. Citlaly, estrella de radio y televisión. Gracias. Citlaly nos está planteando aquí una duda que puede conducir el rumbo de la temática de este programa, doctor. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Yo creo que Estrellita, Citlaly, estás un poquito equivocada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua no es nada corriente, es muy común, todos la hemos visto, todos la conocemos. Sí, no tiene un sabor, pero no tiene un sabor cuando está en forma químicamente pura. El agua absorbe tantas sales y absorbe tantos gases que todo el agua tiene sabor. No sabe igual el agua que viene de las montañas que el agua que se saca de un lago. Está bien. Por lo mismo, tampoco huele igual, pero bueno, eso se debe a cosas extra que vienen en el agua. En lo que seguramente estás equivocada y a lo mejor algunos de los hobbits que nos oyen también, es que el agua sea incolora, el agua tiene un color propio. Refleja la luz del sol, adquiere la tonalidad del ambiente en el que está, depende de la profundidad de las sales. Pero si quitamos todo eso, si nos metemos por ejemplo en una alberca, el agua tiene un color propio y es un color verde turquesa muy pálido. Y eso se debe a que el agua es muy muy complicada, a pesar de que tiene una estructura química sencilla que es, ¿tú te acuerdas? O sea que sí, es H2O y algo de un hidrógeno y no sé qué cosa, ¿no? Es un H2O y la cosa de un hidrógeno, así es. Ah, bien, sí. O sea que esto requiere mucho estudio o algo así. Claro, y hay muchas cosas que se cree que se sabían y la verdad es que no se saben. Ahorita los científicos están descubriendo cosas nuevas del agua. Cosas que uno que creía que sabía, que no era tan cierto. Por ejemplo, ¿tú sabes de dónde viene el agua? Este, pues de la tienda y de los manantiales, algo así, ¿no? Y tú crees, a la tienda se lo mandaron los manantiales y a los manantiales ¿de dónde llegó el agua? ¿Del cielo? ¿Del cielo? ¿En forma de...? Ah, pues puede caer en varias formas. Ajá. Pero no sé muy bien de qué es. Por ejemplo, ¿como lluvia? Ah, sí, como la lluvia. Ajá. ¿Y cómo? Como el granizo. ¿Cómo el granizo? Como los copos de nieve. Que no hay en México más que en la parte norte, pero hay nieve, ¿no? Bueno, sí. Bueno, en el volcán, los volcanes hay nieve. Portoluca también, ¿no? Portoluca también cuando hace mucho frío. Sí, copos de nieve. ¿No? ¿Qué más? Pues cuando voy corriendo ahí por mis vecinos y ese… ¿cómo se llama este sábado de gloria? Pues también ahí viene el agua de las azoteas. También te echan agua con la cubeta, así es. También ahí viene el agua. También el agua viene de las azoteas, así es. Sí, ¿no? Sí. Pero esa agua, ¿cómo llegó a las azoteas y cómo llegó al cielo y cómo llegó al levado de Toluca? Pues no sé, por eso me reprobaron. Bueno, pues… ¿Cómo es? Es una buena introducción, yo creo que hay que reflexionarlo, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos incursionando un poquito más? Hace unos meses estuvimos en una convención de magos y de pensadores y de todo hubo, hubo para hobbits y hubo para maestros y en esta convención tuvimos la oportunidad de platicar un poco acerca, precisamente de plantearnos la pregunta, ¿cómo es que existe agua en el planeta Tierra? ¿Cómo se formó? Sí. ¿O… ¿De dónde viene el agua? Porque pues era una masa caliente cuando inició el planeta, todo era… todo era ebullición y caos, entonces, ¿dónde estaba el agua en ese momento? Creo que es una buena oportunidad para que, pues, tú con tu conocimiento, doctor, nos puedas iluminar respecto a esta pregunta. Sí. Bueno, pues ahí les va una respuesta, pero les debo decir que lo que les voy a decir se piensa que sucedió así, pero no se tiene todavía mucha claridad. Sí. Efectivamente, el Sistema Solar, el Universo, se formó a partir de masas muy calientes. Lo que es ahora el Sistema Solar era una gran nube en donde empezó a girar la nube y empezaron a formarse los distintos planetas. Sí. Dando vueltas, esa imagen ya la tienen todos ustedes, desde que estudiaron, pues, las primeras teorías del origen del Universo y Laplace y Kant y todo eso. Bueno, sucede que en esa masa había muchísimo hidrógeno, que es el material principal del que están formadas las estrellas. Sí. Había helio y había oxígeno, que son los tres elementos más comunes en el Universo. Sí. Primero el hidrógeno, después el helio y después el oxígeno. Y si yo junto hidrógeno y el oxígeno, ¿se forma? Por eso me reprobaron, maestro. El agua es H2O. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Sí. Si son los elementos más comunes en el Universo es de imaginar que había agua en aquel entonces. Claro, había agua en forma gaseosa porque, como bien dicen, en la convención de magos, todo estaba muy caliente. Poco a poco se empezó a enfriar y se formaron los planetas en dos familias, los planetas cercanos al Sol, los planetas terrestres. Sí. ¿Qué son? Pues, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. No, 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 los que están adentro, más cerca del Sol, ¿son? Ah, pues es Tierra, Marte, Tierra, Marte. ¿Cuál está más cerca del Sol, Hobbit? Pues, la Tierra. Yo creo que también te reprobaron en Astronomía. Pues sí. Mercurio. Venus. Venus. Tierra. Tierra. Marte. Y Marte. Sí. Y los más lejanos son Júpiter. Saturno. Saturno. Urano. Nepturno. Porque a Plutón ya nos lo bajaron de categoría. Ah, sí. Bueno. La cosa es que adentro, en la parte más cercana al Sol, había un planeta más. No nada más eran cuatro, sino que eran cinco planetas. Órale. El quinto planeta estaba entre la Tierra y Venus. Esos dos planetas, el quinto planeta se llamaba Teya. Órale. Chocó con la Tierra y le sacó a la Luna. Órale. Por eso la Tierra es el único planeta del Sistema Solar que tiene una sola Luna. Órale. Todos los demás que tienen lunas. Tienen varias. Como Marte, exacto, tienen por lo menos dos. Hasta sesenta y tantas que tienen los planetas grandes. Órale. Bueno, lo que pasó es que en todas esas colisiones había mucha agua y se empezó a formar agua dentro de la Tierra. Sí. Pero con eso no bastó. Si nosotros nada más contabilizáramos esa agua que se formó con la Tierra, nos faltaría un poco. ¿Y de dónde crees que vino esa agua que nos falta? Si hacemos la suma de lo que tenemos ahorita, con lo que se formó en la Tierra. No sé de dónde. Viene de las orillas del Sistema Solar. Resulta que en aquel entonces había muchos, se llamaban planetoides, y tenían una gran cantidad de agua. Entonces, esa agua fue atraída hacia el Sol y alguna chocó con la Tierra. Así es que una parte importante de nuestra agua que tenemos en la Tierra, todavía no se sabe cuánta, es de origen extraterrestre. ¿Qué tal para una cosa tan corriente como dijiste al principio? Bueno, yo voy cambiando de idea, más o menos. Sí. Muy bien, pues entonces, tenemos grandes masas de agua en la superficie de la Tierra. Agua líquida y agua congelada por ahí en algunas partes. Y también tenemos agua en estado gaseoso en nuestra atmósfera. ¿Qué tanto puede tener de importancia el agua en la vida como la conocemos aquí en la Tierra, mi querido doctor? Sí. Bueno, resulta que la vida como la conocemos ahora, no es como empezó. La vida que tenemos ahora está basada en el carbono y el oxígeno para nosotros es una energía, representa una energía el oxígeno, que nos alimenta a todos los seres vivos, que nuestra química está basada en el carbono, usamos al oxígeno como un energético. Sin embargo, cuando empezó la vida, empezó basada en otro elemento, en el azufre. Sí. En aquel entonces, el mayor contenido que había en la atmósfera no era de agua o de oxígeno, sino que era el azufre. Y los primeros seres vivos procesaron ese azufre y como desecho, salió el oxígeno. La vida se basa en el agua líquida, el agua líquida porque requiere que haya una presión moderada y una temperatura alta, alta quiero decir 20 grados, no la temperatura del espacio que es de 270 grados bajo cero, sino que una temperatura de 20 grados, que no sea tan alta como en las estrellas, que es de 20 mil. Entonces, la vida requiere el agua líquida que existe solamente en condiciones muy especiales. Sí, Citlal. Tengo una pregunta. Por ejemplo, en Marte se dice que hay un desierto de hielo, o sea, es un planeta muy frío. ¿Qué diferencia hay entre el hielo y entre el agua líquida? Bueno, imagínate que están en, cuando salen a recreo los niños, salen en filas, ¿no? Sí, bueno, pues yo no tanto. Bueno, pues deberían salir en filas, porque tienen que salir ordenados y no nos cuesta mucho trabajo desalojar los salones. Sí. ¿No? Sí. Y cuando se hacen los saludos a la bandera, pues todos se quedan quietos en sus filas. Eso sí. Bueno. Y cuando dicen rompan filas, todo el mundo sale corriendo para todos lados. Me consta. ¿Verdad? Sí. Cuando salen en sus filas ordenados, pero van caminando, es como el líquido. Los líquidos están más o menos ordenados, pero fluyen. Cuando están haciendo honores a la bandera, tienen que estar quietos por respeto a la bandera y al himno. Sí. Eso es como el sólido. Se mueven, pero muy poquito, porque tampoco están quietos, quietos, quietos. Sí, en algo. Y cuando dicen rompa filas, es como un gas. Sale cada quien por su lado. El agua en el universo está normalmente en algunas de estas dos formas, o como sólido o como gas. Como gas cuando hace mucho calor, como sólido cuando hace mucho frío. Y el agua líquida está solamente en unas cuantas lugares donde hay la suficiente presión y temperatura para que se mantenga ese movimiento. Así como las filas solamente son en un ratitito, nada más cuando pasan del salón al recreo. También adentro del salón, ¿eh? Sí. Excelente. Bien, pero entonces estábamos hablando de la vida, ¿verdad? Sí. Estábamos hablando de la relación de la vida con este elemento fundamental que es el agua, ¿verdad? Tenemos, tenemos cierta idea de lo que es la vida, en realidad no lo hemos podido definir con mucha precisión y claridad. Tenemos idea de lo que es la vida, pero hay una frontera un poquito por ahí difusa entre lo inerte y lo viviente, ¿no? Entonces, aún así, tenemos una idea clara, más o menos clara de lo que es la vida, pero en función precisamente de un ambiente acuoso como este, ¿no? Así es. Sí, la vida necesariamente requiere del agua líquida. Donde haya agua líquida se piensa que puede haber vida. Nuestra vida, la que se ha desarrollado en este planeta Tierra, es muy compleja. O sea, desde los microorganismos, desde organismos unicelulares, de una sola célula, hasta los seres más complejos en la vida del planeta Tierra, que somos nosotros los seres humanos. Hay unos seres un poquito más raros, que son entre minerales y vida, que son los virus. El virus no tiene vida propia, el virus tiene que infectar una célula para adquirir vida, pero cuando infecta la célula, se mueve en un medio acuoso. Un virus en el ambiente totalmente seco, se muere. Así es. Ok. Bien, pues ahí está lo interesante del asunto. Mi querido colega, mencionas algo que cimbró mi pensamiento. El agua está relacionada con la vida o la vida está relacionada con el agua. Por eso, mi querida Hobbit, estamos buscando agua en otros planetas, sobre todo en Marte. Sí, se dice que había lagos antes, ¿no? Exactamente. Pero no están seguros. Bueno, hay evidencia de que hubo una gran actividad de agua en la superficie, corrían ríos, hay lechos en la superficie de Marte, secos. Sí. Pero entonces, aquí lo interesante es que estamos buscando el agua, porque siguiendo el agua, queremos ver si encontramos la vida o si hubo vida en el planeta. Ok. Sí, y por eso es importante saber la diferencia entre el hielo y el agua, para que no se confundan de que si hay hielo, pues si está congelado, que si hay agua y eso no. Eso es totalmente cierto. El agua líquida es la única que mantiene la vida, el hielo no, porque no hay suficiente ambiente, es muy complejo explicarlo, suficiente ambiente para que la vida se sustente. Solamente eso sucede en el agua líquida. El agua líquida existe en la Tierra, pero existen otros cuerpos del universo también. Por ejemplo, en Saturno, el planeta que tiene unos anillos, tú conoces los anillos de Saturno, el anillo exterior es de cristales de hielo, agua sólida. Como dije, el agua más frecuentemente en el universo se encuentra o como sólido o como gas. Sí. Bueno, pues en Saturno está formada el anillo exterior fundamentalmente por cristalitos de agua. ¿Y de dónde crees que vienen todos esos cristalitos de agua de Saturno? Pues son porque están congelados, como si fueran fractales. Así es. Oye. Y provienen de uno de los satélites de Saturno, así como las cubetas de agua del día de San Juan. Sí, pi. Bueno, aquí uno de los satélites de Saturno avienta agua, en ese caso gaseosa, porque está a muy alta temperatura. Sí. Y va a parar a los satélites. Entonces, como que el satélite, que se llama encelado. Sí. Ese satélite está alimentando al anillo exterior para que se esté formando, por eso lo vemos tan brillante. Oh, gente. Pero bueno, lo importante es que hay agua líquida en otras partes del universo y podría, podría haber vida en esas partes. No hemos llegado tan cerca para investigarlo, solamente las naves espaciales que se han mandado han encontrado que es bastante frecuente que hay océanos líquidos en satélites de Saturno, en satélites de Júpiter. Sí. Hay una luna que se llama Europa, que se piensa que tiene un gran océano líquido en su interior, pero rodeado por una capa de hielo. Precisamente ese hielo es el que da la presión y mantiene la temperatura para que el agua no... Europa, la que descubrió Galileo, ¿no? Ese señor la descubrió. Exactamente, exactamente ese satélite. Pero bien a bien, pues no se sabe, se intuye si hay agua líquida que podría haber vida. En Marte y en Venus, que son los planetas más cercanos, si te acuerdas de lo que platicábamos del origen de los planetas interiores, también hubo agua. Pero los dos la perdieron porque no tienen atmósfera que la detenga. O sea que, por ejemplo, si hubiera, no sé, a lo mejor pienso mal, por ejemplo, si se derritiera esa agua de Marte, perdón, ese hielo no se convertiría tanto en agua porque se evaporaría. Y como no hay corteza o algo así, no sé, por eso no se convierte en agua. Casi, como no hay atmósfera, esa agua de Marte, vamos a suponer que lleváramos alguna manera... Para calentar. Para calentar y que logramos derretirla. Porque efectivamente hay agua sólida en Marte. Las evidencias de los exploradores, exacto, que han estado enviando para allá, llevan unas cámaras para determinar. Ya había agua, ya había, como bien dice nuestro mago, había mares, ya había canales. Por cierto, un pequeño detalle, ¿sabes que esas camaritas que llevaba el primer rover las hizo un mexicano? ¿A poco? Sí, un mexicano que se fue a trabajar a la NASA. Pero bueno. ¿Él contribuyó al robot que se envió a...? Él hizo las camaritas, él con sus manos hizo las camaritas. ¿Sería del Opportunity o del Espíritu? Del Robert, del primero que fue. Ah, del Robert, del Robert. Así es. Ah, ok. Ah, no sabía. Un mexicano que se fue a vivir para allá y él hizo las cámaras. Órale. Pero bueno, se llamaba César Sepúlveda. Sí. Bueno, pues... Como nuestro sensei medrano. Es que él se llama César. Ah, pues... Emanuel, entonces, ¿y tú lo conoces? Sí, claro, fue compañero mío. Ah. ¿No habría posibilidades de invitarlo para que nos platice un... Lamentablemente César ya murió. Ah, ok. Sí, pero si no, estoy seguro que hubiera querido venir. Seguramente, sí. Sí. Bueno. Pero bueno, volviendo al agua de Marte, si la pudiéramos calentar, se volverían a lo mejor a llenar esas cuencas y hacer ríos. Sí. Pero como no hay atmósfera... Se vapor... Se evaporaría. Y tardaría a lo mejor muchos miles de años, pero eventualmente el planeta se quedaría sin agua. Por eso se mantiene en forma sólida, como que hay una forma, vamos a decir, natural del planeta de mantener, de retener la poca agua que le queda. O sea, ¿y qué diferencia hay entre el ciclo del agua de la Tierra y de Marte? Es que en Marte no hay ciclo del agua. O hay un ciclo muy chiquito. Esa es muy buena pregunta. Sí. El ciclo del agua de la Tierra es el que nos está permitiendo que el agua circule por todo el planeta, para bien y para mal, circula para todo el planeta porque eso nos lleva agua a lugares donde cae por la lluvia, para mal porque cuando el agua se contamina en un lugar, podría parar uno muy lejano. O sea, ¿qué le pasa a una gota de lluvia cuando se va al cielo? Se junta con otras gotas de lluvia. ¿Y hacen explosión? No, simplemente se juntan así como si tuvieran mucho frío. Ajá. Hasta que caen. Y por eso llueve. Y por eso llueve. Y tengo otra pregunta. Si se supone que el agua no tiene forma, yo no le veo forma, pero creo que lo único que le he visto forma es a la lluvia. Ahora, ¿las gotas tienen forma? Sí. ¿Como de emparedado de hamburguesa? Bueno, más o menos como de emparedado de hamburguesa. Son así, ¿no? En realidad una gota de agua cuando se forma es esférica. Ah, esférica. ¿Y qué pasa cuando pongo agua en un vaso, en un vaso normal, pues en un vaso cilíndrico? Adquiere la forma del vaso. La forma del vaso. Si el vaso es cuadrado. También cuadrado. Si el vaso lo hiciera yo triangular. Pues rectangular, no creo triangular. También adquiriría la forma. Si no tengo vaso, ¿qué puede pasar? Se riega. Se esparce. Es correcto. Pero si estuviera flotando, todo sería superficie. Entonces, la forma más económica para que todo sea superficie es una esfera. Que es como se forman las primeras gotas de lluvia. Se hacen unas esferitas. Las nubes, si las pudiéramos ver con un lente de aumento, serían unas esferitas. Pero a la hora que caen, ¿qué pasa? ¿Qué parte se va quedando atrás? ¿Y algunas no llegan o sí llegan? Algunas puede que no lleguen. Puede que se hagan esferitas tan chiquitas que se queden flotando en la humedad de la superficie, de la atmósfera. Otras se juntan y caen. Pero cuando empiezan a caer, por eso tienen esa colita atrás. Porque es el agua que se queda por inercia atrás. Pero de todas maneras, entonces es mentira que las gotas de lluvia parezcan lágrimas. Porque entonces no es así, ¿verdad? Claro que parecen lágrimas. ¿Y su forma esférica dónde quedó entonces? Es que es una esfera que se va apachurrando hacia atrás y de ahí sale la colita. Ah, por la velocidad que tiene. Exacto. Y la fricción del aire seguramente también le da ese contorno. Así es. Ok. Así es, es la hidrodinámica de las gotitas. Voy entendiendo, voy entendiendo, sí. Muy bien, perfecto. Bien, pues ahora vamos a… ¿Puedo enviar saludos, maestro? Este, nada más déjame dejar apuntado el tema. Creo que aquí sería interesante hablar sobre… Ya que estamos hablando de planetas y de todo esto, para viajar al espacio, el hombre pues necesita llevar provisiones y entre esas provisiones seguramente, fundamentalmente debe de llevar agua. ¿Cómo podemos llevar el agua al espacio? ¿Tienes alguna idea? Pues, en una botella, no creo que se pueda, no sé cómo, cómo. Mi querido doctor, ilumínanos. Sí, por favor. ¿Tú sabes cuánto pesa una botella de agua de un litro? Eh… no. Pesa un kilo. Un kilo aproximadamente. Ah, pues sí. Ah, con razón un señor la vez pasada llegó y dijo, me da un kilo de coca y pensé que era broma, aunque estaba mal dicho. Pero lo decía en serio. Claro, un kilo de coca pesaría, sería menos de un litro. Pero de Coca-Cola o de refresco. Sí, claro. Ah, bueno, hay que especificar. Un kilo de refresco sería un poco menos de un litro porque tiene otras componentes. Bueno, un kilo de agua pesa… un litro de agua pesa un kilo. Un kilo. No. Entonces, si uno consume aproximadamente 50 litros por día, en una es mínimo, porque en nuestra ciudad consumimos mucho más. Pero imagínate que consumiéramos 50 litros por día, serían 50 kilos y estamos… Ah, caray. …10 días, sería media tonelada. Ya no es posible llegar el agua líquida. No, no. No, ya ese es un problema importante. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Serían 5 litros o cuánto? ¿Por persona? 50 litros diarios. ¿Por persona? Suponiendo que lo tiro por personas y vamos en una nave solos. Ah, pero para aseo, para todo, necesidad. Para todo, 50 litros. Ah, ya. Ok, ok. Entonces, supongamos que vamos en una nave espacial, vamos solos. Sí. ¿No? Vas tú sola. Sí. Y llevas esa cantidad. No sería posible llevar toda esa cantidad de agua porque además no la vas a tirar, ¿verdad? Pues no, no la voy a tirar. ¿A dónde la tiras? No, flotaría. Entonces, lo que hay que hacer es reaprovechar el agua. En las naves espaciales se reaprovecha el agua. Se recircula, se purifica. El agua se puede purificar de todos los contaminantes que tiene, los que sean, invirtiendo más o menos energía, más o menos trabajo. Entonces, bueno, ya resolvimos un problema, ya no tenemos que tirar los 50 litros. Ok. Ya los podemos mantener dándoles vueltas. Sí. Pero además resulta que las naves espaciales, los cohetes, están propulsados principalmente por hidrógeno y oxígeno. Sí. Que son los gases que forman la combustión del cohete para sacarlo de la Tierra. La principal cantidad de energía se necesita para vencer la gravedad de la Tierra. En el espacio ya se necesita muy poquito. Sí. Entonces, esa agua se puede obtener de combinar el hidrógeno y oxígeno de la propia nave. O sea, te estás comiendo tu combustible. Estás usando tu combustible. Órale. ¿Y cómo la hacen? Bueno, es una pregunta que me hizo pensar mucho. Porque si tienen tanta, bueno, gastan tanta agua, entonces supone que tenían que, pues, tener, equilibrarla, por así decirlo, para su combustible y para el consumo, ¿no? Por supuesto. Ok. Por supuesto. Pero además, de esa agua, perdón, de ese hidrógeno y oxígeno que se forma el agua, también se puede sacar energía eléctrica. Ah. O sea, la electricidad que aquí tenemos que sacar de presas, de centrales de combustible o de carbón, lo que sea. Sí. Allá la puedes sacar del propio hidrógeno y del propio oxígeno. Órale. Eso no lo sabía. Bueno, de hecho, todo lo que está diciendo, no lo sabía. Pero está bien. De hecho, es un artefacto tecnológico denominado celda de hidrógeno. Celda de combustible o celda de hidrógeno, así es. Muy bien. ¿Y de qué está compuesta una celda, mi querido doctor? Bueno, es una cosa muy interesante. En el siglo XIX, se descubrió que el agua se podía separar en sus componentes. Si se aplica corriente eléctrica, se hace un proceso de… Electrólisis. Muy bien. Por la electrólisis, uno mete corriente eléctrica al agua y la separa en sus componentes, son hidrógeno y oxígeno. Bueno, lo interesante del caso es que a alguien se le ocurrió, a principios del siglo XX, que el proceso se podía hacer al revés, que se podía poner hidrógeno a reaccionar con oxígeno, claro, de una forma muy controlada, porque si sirve de combustible quiere decir que explota. Entonces, de una manera muy controlada que se puede hacer, y es lo que dio lugar a lo que se llama las celdas de combustible o las celdas de hidrógeno. Sucede que son como una máquina de electrólisis, pero operada al revés. Se meten hidrógeno y oxígeno, y se genera corriente eléctrica y su producto es… Agua. Agua. Ok. Y además es una combustión que es fría, que no despide calor, porque se hace de una manera controlada. Controlada. Precisamente esto lo empezaron a usar en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, como unos motores para lanchas espías, que no detectaran los enemigos, porque no generaban ningún calor. Fueron las primeras celdas de combustible. Luego cayeron como una rareza hasta que se dieron cuenta en las naves espaciales, en los primeros programas espaciales, que era la máquina ideal para aprovechar los combustibles que se llevaban, el hidrógeno y el oxígeno, una energía limpia, generaba la energía eléctrica, y además el subproducto era reponer el inventario de agua. Oral. Ahora esto ya se está empezando a hacer a un nivel terrestre, ya hay algunas aplicaciones terrestres de las celdas de combustible, pero así es como funcionan las naves. Perfecto. Excelente. Pues yo les invito a que no se pierdan próximamente el programa de Técnicamente, porque pues vamos a hacer electrólisis para separar el hidrógeno y el oxígeno, y ustedes lo puedan ver, para que lo puedan realizar en el laboratorio de su escuela, bajo la supervisión desde luego de su maestro de física. Vamos también a mostrarles algunas celdas de hidrógeno que producen electricidad, a través de algunos videos que vamos a proyectarles. Próximamente no se pierdan su programa de Técnicamente, mis queridos hobbits. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar, doctor, los comentarios a través del chat que nos llegan. Pero, maestro, le puedo preguntar algo que todavía tengo dudas con el hielo. ¿Qué diferencia hay entre un copo de nieve, granizo y el agua líquida? Ah, bueno, pues rápidamente para no irnos sobre el tiempo de las preguntas. Bueno, el agua líquida es una de las fases que ya quedamos, existe en ciertas condiciones de presión y temperatura. Si el agua líquida se congela, se forma hielo, hielo sólido. Cuando el granizo se forma es que hay una nube que genera agua, genera lluvias, y esa lluvia pasa a través de una capa muy fría que la solidifica y caen unas bolitas de granizo. La nieve se forma por un proceso totalmente diferente. Está el vapor de agua y directamente pasa sólido. Es un proceso que se llama sublimación inversa. No pasa por el líquido, el vapor de las nubes, el vapor de agua, pasa directamente al sólido y se llama un proceso de sublimación inversa. Es correcto también llamarle resublimación, el término es correcto. Yo me imagino que sí, yo me imagino que sí. Y por la pregunta del millón, una y ya. El agua es la única substancia que tiene un estado sólido más ligero que su estado líquido, ¿por qué? Bueno, eso es como motivo de otro programa. Es que el agua es muy rara, el agua tiene comportamiento muy rara. Todos los sólidos efectivamente son más pesados que su líquido. Sí, más versos. Es rara porque es extraterrestre, mi querido. A lo mejor, a lo mejor no haya pensado en eso. Es una sustancia extraterrestre. En realidad nada más es en un intervalo muy estrecho. Pero sí, el agua se comporta de una manera totalmente diferente a los demás líquidos, a los líquidos semejantes. Hay muchísimas diferencias con, vamos a decir, sus moléculas hermanas, aquellas moléculas que tienen un átomo semejante al oxígeno como el azufre, como el selenio, y dos átomos de hidrógeno. Vamos a decir, serían las parientes cercanas. Bueno, el agua es totalmente diferente. Tiene una gran cohesión, que son las ligaduras, los hidrógenos, esos hidrógenos que decías, forman una fuerza muy grande con los oxígenos. Entonces, cuando se juntan hidrógenos con oxígenos, dan una red muy estable. Por eso tiene una tensión superficial muy alta. Cuando se congela, en realidad tienden a separarse las moléculas, me has que acercarse. Sí. Por esas ligaduras de hidrógeno. Ok, por eso es más ligero el hielo. Así es. Pero es muy complejo, en realidad, como decía al principio, del agua creímos saber muchas cosas, pero estamos rehaciendo nuestro conocimiento. Sí, ya lo vi, que estamos equivocados. No equivocados, simplemente no sabíamos muchas cosas que creíamos saber. Ok. Pues maestro, le voy a decir quiénes nos están viendo. Es la escuela secundaria técnica 36, la 53, 32, 116, 13, 3, 51, 55, 56, 69, 74, 98, 77, 75, 39, 78, 100, 22, 103, 6, 105, 66, 9. Y las que están conectadas pero que no se loguean, también muchas gracias. Lulú dice, Lulú es una compañera de la escuela secundaria técnica 78 y dice que gracias. La escuela secundaria técnica 13 dice, qué privilegio, gracias doctor, por participar con estas charlas de acercamiento a la tecnología. Los alumnos del tercero B los saludan. Gracias, Lulú, gracias alumnos del tercero B. El privilegio es mío de estar con ustedes, de poder platicar con todos ustedes al mismo tiempo. La escuela secundaria técnica 69 nos dice, debido al cambio climático, nuestros volcanes nevados dentro de poco ya no lo serán. Ah, ok. Debido al cambio climático, nuestros volcanes nevados dice que ya van a desaparecer. Bueno. Miren, estamos afectando a la atmósfera, eso es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo, estamos quemando demasiadas sustancias como la gasolina, como leña que generan bióxido de carbono. Y eso le va a conferir o le está conferiendo cierta opacidad a la atmósfera. Eso es lo que se supone que da lugar al cambio climático. Sin embargo, hay quienes creen mucho en él, yo debo decir que soy de los escépticos, sencillamente porque ha habido muchos cambios en la Tierra durante toda su historia. Ya ha habido varios cambios climáticos muchos millones de años antes de que existiera el hombre. Dos conclusiones. La primera, de ninguna manera tenemos que ser irresponsables con nuestra atmósfera. Es lo único que mantiene el agua vida, es lo único que mantiene a la Tierra, no tenemos por qué envenenarla. Pero tampoco creamos que somos tan poderosos y nosotros solitos podemos con la Tierra. Eso sí, porque en algunas regiones no tienen agua. Eso es más preocupante. Bueno, de la Escuela Secundaria Técnica 69, debido al cambio climático nuestros… Ah, perdón ya, de la 13, ¿qué piensa de la teoría de que el agua viene a la Tierra por los meteoritos? Bueno, ya lo platicábamos un poco al principio, bien a bien no se sabe, la cantidad de agua que ha caído por los meteoritos, de hecho sigue habiendo meteoritos que traen agua a la Tierra, hay quienes piensan que está cayendo mucha agua, si ustedes ven mi libro sobre el agua, al final hablo de nevadas cósmicas, porque sigue viniendo tierra, perdón, sigue viniendo agua a la Tierra, sin embargo las proporciones es algo que todavía no se tiene muy claro, todavía se está investigando. De la Escuela Secundaria Técnica 13, dice, doctor nos dejó sin palabras, gracias por compartir su experiencia en el conocimiento del agua. Dice, de la 30, interesante el tema, de la 69, agradecemos al doctor Guerrero que comparta la ciencia con nosotros, su narración es muy amena. Y luego, dice Lulú, buenos programas como siempre, de la Técnica 69, en TVDG siempre hay sorpresas y invitados muy distinguidos, Lulú dice, órale, de la 30, dice, toda el agua tanto salada como dulce tiene color? Sí, de hecho, cuando hablaba yo de que el agua tiene un color, es el agua químicamente pura, vamos, el agua que no tiene ninguna sal, si al agua, el agua que absorbe ávidamente cualquier, una gran cantidad de sólidos, de líquidos y de gases, obviamente, dependiendo de la cantidad de sales que tenga disuelta, su color va a cambiar, pero si le quitamos todo, si el agua es totalmente pura, tiene un color propio que se debe a la oscilación de la molécula de agua, vibra como un compás y además cada una de las patitas vibra sobre sí misma y eso genera un color. Ok, dice, la Técnica 13, ¿es el único elemento que se presenta en estado líquido, sólido y gaseoso? No, hay otros, es el más común que se presenta en las condiciones que vivimos. Gracias doctor, son unos comentarios que nos enviaron las escuelas secundarias técnicas. Bien, pues, muchas gracias a todos los que nos están viendo, agradecemos mucho su atención. Sí, Claly, muchas gracias. Gracias al doctor, porque así ya va a ser un saludo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y esperamos en alguna otra ocasión tener el privilegio de contar con su presencia nuevamente. Me dará mucho gusto, muchas gracias. Le agradecemos mucho y a ustedes también, queridos hobbits, sigan en su afán por plantearse preguntas interesantes y buscar respuestas satisfactorias. Hasta luego, maestros de hobbits, gracias también. Nos vemos próximamente en Técnicamente. Esto fue, de GES TV, TV Aprendiendo. ¡Gracias! 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 Técnicamente. Técnicamente. ¡Gracias! Técnicamente. Técnicamente. Escuelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico. ¡Gracias! 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 Gracias.